Noelia está aquí y acaba de tener un bebé hace muy poquitos días. Es una proveza, ¿no es? Bueno, vive aquí a dos manzanas, así que lo tiene certita. Y esto se llama Carla Bruni y es para que los estribillos bailéis mucho y veis palmas con nosotros, ¿vale? Está en nuestro último disco, titulado Instrucciones para silbar bajo el agua. Y bueno, ya hace tiempo que lo sacamos y ahora estamos preparando nuevas cositas. Dentro de poco ya os informaremos a ver qué pasa. Pues vamos allá. A ver, 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 a ver. Música Tantas días, y creo yo, sigo escuchando sentir que los dioses lleguen muy bien, 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 bien Y ahora vivo feliz, aprendo en francés y todo el piano Dos días de semana, duran para mí unos cuatro días Pero así, todo te da igual, vuelvo a estar en mi castillo Y en tanto, ya cuando lo construí, ya no te dejaré entrar Y ahora si no vuelves a dormir, pero ya estoy cansando Dale la vuelta y vuelve a tu ciudad, me dejo lo que esperito Y ahora día de secundaria, está cansando conmigo Estás conseguiendo a gobierne, yo diría que soy muy tranquilo No bailas por aquí nunca más Aún no duermo tranquilo, tu cara está siempre en mi ni de cuerdos Y ahora sí, tú vuelves a dormir 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 No bailas por aquí, tú vuelves a dormir Y ahora sí, tú vuelves a dormir ¡Gracias!